Y bueno, ahora ven, ahora ven, ahora ven, sí, bien, está muy bonito esto de trabajar y estar con esto, pero a ver, el premio, venga, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a hacer ya el reparto de premios con sus correspondientes vales, para que los disfrutéis, lo mismo que habéis trabajado en el grupo, para que los disfrutéis en el grupo también, para que podáis hacer un viaje, hacer una exclusión, o lo que queráis. Va a entregar los premios.